Rocío Flores toma una decisión profesional momentáneamente para mientras espera que se aclaren todas las especulaciones y mientras espera que sus padres y su madrastra Olga Moreno puedan lanzar un comunicado desmintiendo o reconociendo. Esto lo digo yo porque obviamente ella ya sabe a estas alturas si eso es verdad o no, lo de la separación, pero obviamente nosotros no lo sabemos y tenemos que esperar a que se desmienta o se apruebe y se diga o se reconozca más bien esta ruptura entre Antonio David Flores y Olga Moreno. Entonces, ¿qué pasa? Que ella ya sabemos que colabora en Ana Rosa Quintana en el programa y como ella atraviesa una etapa muy complicada desde el estreno del documental de su madre, Rocío Carrasco. Rocío Flores ha decidido entonces hacer una pausa y no aparecer por las inmediaciones de Mediaset hasta el próximo viernes 29 de octubre según saltan las noticias ahora mismo, las últimas informaciones que he podido tener. Para evitar entonces, ¿por qué lo hace? Para evitar la exposición mediática en plena polémica y ya sabemos por qué es, por el tema de la separación de ellos dos, si hay una tercera persona, o sea, de la separación de Antonio David con Olga y si hay una tercera persona. ¿Y qué pasa? Que obviamente en cuanto la ven a ella por la calle la están siguiendo para preguntarle y por eso prefiere no ir a Mediaset para trabajar, o sea, a Telecinco para el programa de Ana Rosa y mantenerse un poco al margen para evitar estas persecuciones y ella no saber qué responder. Obviamente, que tiene que esperar que sus padres de aquí al 29 más o menos, está la fecha tentativa, ella supone que de aquí al 29 ya se sabrá todo y así no estará en el medio del foco mediático. Valga la redundancia. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Estas noticias compártela en tus redes sociales, por WhatsApp, por Twitter, por donde sea que quieras. Tienes todo mi permiso para compartirla. Gracias a los nuevos suscriptores y nada, seguimos en contacto. Esto es lo último que ha salido sobre Rocío Flores. Un beso para todos y chao.